Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy buenas tardes, mi gente linda. Hoy tenemos una deliciosa sopa que te va a encantar. Muchos la conocen como sopa azteca, pero yo la conozco como sopa de tortilla. La verdad es deliciosa. Vámonos a la preparación. Miren, mi gente linda, aquí están los ingredientes. Todos los tomates que están puestos en ese plato ya están hervidos. Aquí tengo ajo y cebolla y miren, así conseguí las tiritas de tortilla. Ahora sí, vámonos a la preparación, pero antes quiero mostrarles a ustedes que todo lo vamos a hacer con caldito de pollo. Miren, aquí está nuestro caldito de pollo y ahora sí, vámonos a la preparación. Puse, ya saben, puse un poquito de aceite y le puse unas rodajas gruesas de cebolla para que las pueda yo retirar, perdón, cuando nuestra especie o nuestra salsa ya esté cocida pueda yo retirar esa salsita, digo, esa cebolla. Vamos a agregar nuestra salsita. Y así me gusta que resongue mi sartén. Y vamos a dejar que empiece a reducir un poquito, que empiece a reducir un poquito para agregar más caldo de pollito. Ahorita en un momento nos vemos. Miren, mi gente, miren, mi gente linda, le pusimos más caldito de pollo y de color. Está excelente porque hay veces que queda media transparente y no, tiene que quedar súper, súper rojita. Si a usted le gusta la hierbita de pasote, se lo puede poner o laurel, pero a mí me gusta así al natural como si fuera una sopa porque esto pues es una sopa. Entonces exactamente así como uno hace uno la salsita para la sopa, así exactamente lo hicimos en esta ocasión. Miren, mi gente linda, vamos a preparar esta deliciosa sopa con dos cucharadas de queso. ¿Por qué? El queso va primero porque como la salsa viene hirviendo, así le da oportunidad a que se deshaga el quesillo, a que se haga suavecito, blandito. Ahora vamos a agregar nuestros totopos. Miren, aquí van nuestros totopos. A lo mejor otro poquito más quizás, miren, yo creo que así. Y ahora vamos a agregar otro poquito más de salsa hirviendo, mi gente linda. Esta salsa está hirviendo. Ahora vamos a agregar un poquito de chicharrón para que amarre el sabor. Y claro que sí, vamos a decorar con unos cuadritos de aguacate. Y usted, ¿cómo lo prefiere, mi gente linda? ¿Así o qué otros ingredientes le pondría? En esta ocasión vamos a poner esta salsa de chile chipotle, que me hicieron llegar de la ciudad de Oaxaca para que yo la pruebe. Y me ha gustado tanto que este es el segundo frasco que abro. Si usted no come picoso o tiene pequeños en casa, no lo utilice. Pero si no, miren qué deliciosa se ve esta salsa. Vamos a terminar con un poquito más de caldo. Y esta salsa está terminada. Muchas gracias, mi gente linda. Nos vemos pronto. Ojalá les haya gustado mi video. Bye, bye.